Localizarlos no fue nada sencillo. Estamos viendo si podemos localizarlas con las coordenadas. Nos las proporcionaron los científicos. Fue la única forma de ubicar a los estenocereus eruca, que en latín significa oruga. Solamente florea en el mes de noviembre cada año y la flor dura al menos dos días. Se trata del único cactus en el mundo capaz de moverse, por eso lo llaman el cactus migrante o errante, conocido también como la chirinola. Ubicamos a los únicos y últimos ejemplares que le quedan a México y al mundo, nacidos de forma natural. Están sobreviviendo en un área no menor a 15 kilómetros cuadrados. Yo sugiero que se haga como una especie de zona de exclusión, que se haga como una especie de reserva. La chirinola nace y crece en estos terrenos paralela al suelo, siempre buscando la luz del sol, porque necesita forzosamente dos ambientes, la dureza del desierto de Baja California Sur y la brisa del mar. Es una planta única en el mundo y las encontramos en este vasto terreno, muy cerca del mar. La chirinola puede desplazarse de 5 a 10 metros, pero ese movimiento le toma 100 años su promedio de vida. Y en dos años, crece aproximadamente en promedio entre 6 y 7 centímetros. Pero para avanzar, el cactus migrante hace lo impensable. Se mata ella misma de la mitad para atrás y con la zona muerta se nutre y logra obtener energía. El cactus errante es víctima del mercado negro. Ya está en la lista roja de especies en muy alto peligro de extinción. Sí, es un saqueo. Se la llevaron de aquí a algún jardín botánico o coleccionistas. Lo más lamentable es que posee potencial medicinal. Tienen un poder antioxidante impresionante. Así como la chirinola, México alberga 700 especies de cactáceos endémicos, que si se estudian a fondo sus entrañas, podrían obtenerse aportaciones fundamentales para la medicina. Edgar Galicia, Forza Informativa Azteca.